Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Real Unión Espectral Continuamos con estos suscriptores que intentan ganar partidos, intentan sumar puntos Intentan conseguir un ascenso a la primera división española que de momento, bueno pues... Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hemos terminado la primera vuelta justo a la mitad de la tabla Somos undécimos de 22, estamos justo a la mitad de la tabla Sumamos 30 puntos, pero Playoff está tan solo a 7, tenemos que hacer una segunda vuelta mejor de lo que hemos visto hasta este momento Hemos entrado además en el mercado, que justo el anterior lo dejamos después del último partido del año Y bueno, han salido varios jugadores, Petit Costa Jr. ha salido a New York City, Richard Pacheco ha salido a la Maravilleta Y Raúl Padilla ha salido al Elche, son los 3 jugadores que han salido cedidos Veremos si sale alguno más, ya veremos, veremos si puede salir alguno más o no en el mercado He hecho los entrenamientos, ya están todos hechos en rango A, así que ya temas octubre y todo eso va a ir muy fluido ¿Y qué más cosas que comentar? Pues que comenzamos la segunda vuelta Comenzamos la segunda vuelta, comenzamos también la Copa del Rey hoy con ese partido contra Fuella Brada Y bueno, pues a ir ganando todo lo que podamos Tenemos un partido bastante difícil para iniciar, es contra el Eibar, es el segundo Y lo más probable es que comencemos la segunda vuelta perdiendo Es lo más probable Pero nuestra lucha, creo que no es contra el Eibar, nuestra lucha es contra los equipos que van del tercero al décimo Del tercero, o quizá del cuarto o quinto al décimo, mejor dicho Es nuestra lucha en la segunda vuelta, el objetivo sumar más puntos que ellos Y poder colarnos al menos en la sexta posición ¿Qué no se puede? Oye, tampoco era el objetivo de la temporada conseguir el ascenso a la primera No era el objetivo Pero, oye, yo creo que podemos, si tenemos una segunda vuelta mejor que yo creo que sí Podemos entrar en ese debate Tenemos al equipo listo, preparado, menos a Spectre Jr. que está cansado porque lo he puesto a entrenar Porque claro, como es el lanzador de penaltis y los últimos entrenamientos que me han quedado Pero los de penaltis, pues Lo he puesto al chaval un poco ahí a currárselo Va a entrar Jota Va a entrar Jota, vamos a poner a Elimacius como capitán Y yo creo que aquí poco más voy a tocar, eh Yo creo, chicos, que poco más voy a tocar para este partido que es bastante clave En esta segunda vuelta que inicia ya, ¿no? Es uno de los mejores equipos del Eibar Veo difícil conseguir la victoria, pero la vamos a luchar Eibar, Real Unión Espectral en Ipuruá Comienza la segunda vuelta de la liga ¡Vamos! ¡Vamos! Oye ese balón para Enre Juan, chicos Marcó el 0-1 en Ipuruá Cuidado que está buena Cuidado que está buena, va a ser la última Carlos, Carlos, el centro no ha llegado a nadie No era mala, no era nada mala esa última, eh No lo era, chicos Hemos tirado una vez y hemos marcado, ha marcado a Enre Juan Perfecto, eh Cero quejas El Eibar ha llegado varias veces Y no ha marcado goles porque Blanco Leschuk está completamente desacertado Y Alex ha parado alguna, por supuesto Vamos a la segunda parte, chicos No sé cómo estamos ganando Pero sigan ¡Ah! Chicos, a la que ha tirado una vez un jugador diferente a Blanco Leschuk Ha marcado Gol de Edu Expósito Nada, la resistencia ha durado lo que ha durado Blanco Leschuk Alguna tenía que meter Nos remonta el Eibar Se complica esto, eh Va a ser la última, chicos Viene Bastián El centro no es bueno La saca el Eibar Y esto se va a acabar No hemos podido hacer la épica del Girona Estamos Estamos en niveles diferentes Estamos claramente en niveles diferentes Hemos Estado ganando el partido Blanco un rato Pero era insostenible Era completamente Insostenible, chicos Y esto ha acabado, pues Pues ha acabado como tenía que acabar Perdiendo Perdiendo porque somos peores Lo del Girona No creo que se repita más, eh Lo del Girona Ese partido épico Y sin sentido No creo que se repita más Bueno, ¿qué tenemos por aquí? A ver, Josema tiene una cesión a corto plazo Lo que no sé, claro Josema se hizo suscriptor en Twitch Claro Pero igualmente, tío Tiene 58 de media Mira, ya para lo que quede de temporada Se va a ir cedido Ya para lo que quede de temporada Que se vaya cedido Y la próxima temporada Vendrá con otro ánimo Y podremos hacer otras cosas Espec3Junior No sé ni lo que me ha dicho Pero será la típica De que si los entrenamientos O que si no sé qué Que si no sé cuánto Bueno Ni caso Ni caso Chicos, pues nada Vamos a seguir con Un partido contra el club deportivo aleganés Me gustaría jugar y ganar Jugar voy a jugar Ganar ya es otro tema Pero Oye, ya Ya va siendo hora de ganar un partido Creo que va siendo hora de ganar un partido Vale, así que Vamos a intentar ganar Al club deportivo aleganés Voy a cambiar al equipo Venga, vamos a cambiar al equipo Es verdad que después Hay copa Pero vamos a cambiar el equipo Eh, bueno Antes ha jugado Jota Que juega ahora Santino Eh, bueno Voy a cambiar todo el equipo No hay más debate aquí Voy a cambiar todo el equipo Esta vez Toca Toca verme con Con los suplentes A ver qué tal Qué tal nos funciona Pero al final Bueno, los jugadores Siguen siendo muy malos todos Los jugadores son muy malos todos Habrá un momento en el que Empiezan a ser mejores Ahora mismo son muy malos todos Vale, vamos a poner a Panzer Eh José López Y José va por aquí Por el banquillo Y nos va a quedar Nos va a quedar uno Que va a ser Puede ser Eddy Puede ser Eddy Puede ser Bastián Bastián es un tío Con buen físico Vamos a poner a Bastián En el banquillo Por si acaso Pero en principio Si sacó jugadores Eran los Los reservas Vale, pues nada Toca enfrentarse al Club deportivo Leganés En Butarque Y justo antes En la Copa del Rey Casi le doy a jugar Sin haber cambiado la dificultad Que la ponemos chicos En Leyenda Si pongo clases mundial Probablemente ganaría Pero bueno Vamos a seguir jugando en Leyenda Que es la dificultad La que estoy jugando en otras series Y voy ganando partidos Lo que pasa aquí Bueno, pues Pues aquí es difícil Aquí es difícil Porque los jugadores Tienen un nivel Flojito Vamos al lío Esto empezó ya Es que esto ya Estamos en Butarque chicos Para enfrentarnos al Leganés Confiemos en la victoria Muy bien Primera jugada del partido Y Hacen los super tiros Cuando en Leyenda Te llegan a zona de tiro Te hacen super tiros Son tiros imparables Siempre Este aquí con las pisaditas El otro que la ha reventado Bueno Perfecto Venga Esta control es buena chicos Esta control es buena Steven no fallas Vamos Ahí está chicos El gol de Steven En esta contra En la que le ganáis Menos mal Que nos ha dejado Un poquito de espacio Empatamos A uno Pero hay que ganar Hay que ganarlo Es que Ahí no le da el pase Sabes Es que Estos son unas jugadas Increíbles Es que ha dado el pase Donde no era Y se ha metido Acabado de meter un gol A 20 metros Acabado de meter un gol A 20 metros de la portería Es que no entiendo nada Ha dado un pase Donde no era Le ha pasado el balón a este Y desde la media luna Con un tío Un defensa delante Que no ha conseguido tapar el tiro Se ha sacado un tiro Perfecto Flipo con este juego No sé tío Ese coña De verdad Es de absoluta coña Lo del Leganés No entiendo los goles Que hace la máquina Es que no lo entiendo Los super tiros esos que sacan No los entiendo Queda la segunda parte Yo que sé tío Yo creo que ya no vamos a confirmar Con un empate Pero hay que marcar Hay que marcar Vamos Steven Pega un largo Que lento por favor Que hace Ni pasa Ni la tira Ni hace nada Vamos Vamos César César Tira 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 y marca Por favor Empatamos 2 a 2 Que buena esta El Ipartner Vamos Vamos Ahí está Este contraataque Esta si que ha sido buena Y el Ipartner chicos Que nos pone por delante Creo que marca además Su primer gol 2 a 3 Que por favor No quiero más super tiros De Leganés Por favor Uy Uy que balón Oh que balón Había puesto sevillano La volea de Demon Se va completamente fuera Minuto 92 Se viene gol 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 chicos Se viene gol Chicos Chicos Se viene drama Se viene drama Se viene drama Venga Johnny Johnny No frenas No 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 Que hace solo Porque está solo Porque está solo Lo he tirado fuera Lo he tirado fuera De verdad Estoy Estoy De los nervios Que partido De verdad Que difícil es ganar Que difícil es ganar Con este equipo De hecho Es que los dos últimos episodios No hemos ganado Para que veáis la dificultad Los super tiros estos Que me hace la máquina Menos mal que este ha sido de cabeza Si llega a ser con el pie Me hace un super tiro de esos Y me marca Me han tirado cuatro Y me han metido tres Perdón Hemos tirado nosotros cuatro Y me han metido tres Y ellos han tirado cuatro Y me han metido dos Pero por expected goals Joder Es que la de Demon Ha sido clarísima Es que hemos metido tres Y el cuarto ha sido ese de Demon Que ha sido clarísimo Y que se ha ido por Por poquísimo Bueno chicos Hemos ganado No hay más No hay más Hemos ganado un partido Ya está Ya está Fútbol Como diría el maestro de Alessandro No no fútbol En el Real Unión Espectral Juega ¿Qué era así? Juega Liparne Juega Liparne Fútbol Fútbol Señores Eh Nada chicos Victoria Victoria increíble Contra un Leganés Al que si no me equivoco Nos enfrentamos en el primer partido De la Liga Al Leganés Al Leganés creo que nos enfrentamos En el primer directo En el primer episodio Creo que sí Y no sé si gane Me quiere sonar que gane Me quiere sonar que también gane Al Leganés ese primer partido A ver Eso fue en agosto Sí Joder Es que de hecho Empezamos con tres victorias seguidas Cuatro Cuatro victorias seguidas Comparad eso con lo que ha sido después el equipo Madre mía Bueno Antonio Salinas ¿Quién es Antonio Salinas? No sé tú Tú eres Antonio Salinas ¿Qué pasa? Ah que vas a cambiar de posición Perfecto Vale pues Chicos Victoria en Liga Que nos coloca No vemos la clasificación en Liga Pues mira No sé cómo nos coloca José Manuel se va a ir cedido De hecho lo habéis visto Se va cedido Al Braunschweig Se va A la Liga Alemana Y cuando vuelva Pues probablemente ya veremos Cómo está la plantilla Veremos cómo ha evolucionado Durante la sesión Y ya iremos tomando Decisiones ¿Y ahora qué toca? Ahora toca la Copa Contra el Fuenlabrada No vamos a venir en visual Por supuesto Y entiendo que Que podemos ganar ¿No? Yo confío en que podemos Ganar esta eliminatoria Jugadores para este partido Es verdad que es la Copa También es verdad que Antes han jugado los suplentes Que estamos rotando mucho al equipo O Bueno no sé si mucho Pero sí Sí bastante Y Hombre José López Tiene que debutar en algún momento ¿Es el momento de que debute José López? Sí probablemente Sí probablemente sea el momento De que debute José López Debe tener minutos J Por ejemplo Santino ha jugado antes Vamos a mover Vamos a mover un poquito el equipo Sobre todo los que Los que hay aquí abajo Son los que menos han jugado Los que hay aquí abajo Son los que menos han jugado Los del banquillo Han ido jugando más Porque Pues por una cuestión lógica Están en el banquillo Y han ido entrando como suplentes En algunos partidos Así que por lo menos Los de la línea Aquí inferior Tienen que entrar todos Claro Contando también a los reservas Claro Es que hay que contar también A los reservas Que están en la plantilla Y que hombre También deben tener Su participación ¿No? Su importancia Chenovers incluso Te digo yo En punta de ataque Chenovers incluso En punta de ataque Pero bueno Vamos a poner Sí vamos a poner Futuro por ahí Aliparner Y yo creo que más o menos Más o menos Están bien servidos De suplentes Yo creo que más o menos Sí Me voy a llevar a Spectre Junior ¿Por qué? Por si hay tanda de penaltis Por si hay tanda de penaltis Se lo digo en serio No estoy de coña Por si hay tanda de penaltis Está bien que Spectre Junior Esté Al menos en la convocatoria ¿Algún cambio más? Hombre Quizá me llevaría a un extremo Vamos a llevar a Carlos En lugar de a Chino Y bueno Un poquito Un poquito híbrido Entre suplentes Reservas Algún titular ahí por aquí Gabriel por ejemplo De hecho Gabriel es el único Gabriel es el único Bueno Gabriel Eres el único titular Que va a jugar el partido Pero lo vas a jugar Ahí estás Real unión espectral Fue la brada chicos Primera ronda de la copa del rey Confianza plena en el equipo Ganamos al Fue la brada En su momento en simulación rápida Confianza en que vamos a ganar Y nos vamos a ir A la siguiente ronda de la copa ¡Eh! Ha habido penalti Joder tío Antes digo lo del penalti Antes hay un penalti No es una tanda de penaltis Pero si es un penalti A ver Ha puesto aquí a Chenowels Yo creo que el lanzador de penalti Va a ser Demon Tío Es increíble Que tenga yo a mi jugador Con 99 de precisión De penaltis Y el primer penalti Que nos hacen No está en el campo Pero bueno Por lo menos tenemos Al segundo lanzador Que es Demon Y ahí está chicos Demon suma Suma un gol No sé si es el primero que marca Pero chicos Ahí llevas tu gol Demon ¡Vámonos! Ese balón para Jota Dentro de la área Y marcó Marcó tío Que malo que jugó a Bellanero 2 a 0 al descanso chicos Un gol de penalti Mira por cierto Los penaltis marcados Se ven así Con un verde Con un tick verde Es decir Que en la simulación rápida No existen los penaltis marcados Solo se fallan penaltis Bueno Sorprendente dato Vámonos a la segunda parte Chicos Partido controlado Espero que no haya Ninguna liada Vaya Pues cuidado Que ataca el Fuenlabrada Me marca Ahora el Fuenlabrada Prácticamente la primera vez Que ha llegado la segunda parte Quedan 20 minutos No quiero liadas ¡Vámonos! ¡Qué buena jugada esta De César Zarra Que hace El 3 a 1 Nos vuelve a poner Con 2 de diferencia Pues acabamos el partido chicos Ganamos 3 a 1 El Fuenlabrada Estaremos en la siguiente ronda De la copa Del Rey Jordi Demon de penalti Y César Zarra Los goleadores Que nos llevan a esa siguiente ronda chicos Muy bien tío Muy bien Muy bien Muy bien Ahora bueno Pues que no nos toquen el equipo de primera Si puede ser Si puede ser Si puede ser ¿No? Me prometiste que jugaría Ni siquiera me has convocado No no Ni te he convocado Ni te voy a convocar No sé quién eres Vale Echenover Sí Bueno El tema este De que ha jugado delante En el centro Bueno Al final es atacante Posición principal Extremo Alguna vez jugar al delantero Como ha hecho en esta ocasión Voy a parar el calendario Oye No tenemos No tenemos por aquí No tenemos por aquí La copa del Rey ¿O qué? El Elche Toma ya Pues chicos Chao 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 Había rivales Que podíamos eliminar Al Colcón Yo creo Al Sporting Los podríamos haber eliminado también Cartagena Derife Huesca A lo mejor Más difícil Oviedo Grandes Sibiza Había rivales A los que podíamos eliminar Al Elche Que es equipo De primera división Que es bastante mejor Que nosotros Me parece más difícil Me parece bastante Más difícil Bueno Haremos lo que podamos No No queda otro Haremos lo que podamos Y ya está Últimamente Soy una forma bastante buena Que lo encuentro bien Así que espero no haber partido Contra el Cartagena Desde el banquillo Sebi Igual lo ves Se le agrada Nada es coña Nada no no Jugarán Jugarán Venga vamos a mover un poquito El equipo La próxima ronda de copa Ya lo habéis visto Tiene mala pinta Tiene mala pinta Haremos lo que podamos Vale van a jugar ahora Sí ahora pueden jugar Sí Juegan ahora los titulares ¿No? Juegan ahora los titulares Después vamos a tener Otra ronda de copa Ahí volveremos a rotar Y veremos lo que pasa Bueno los titulares Los titulares con Sebi Vamos a poner a Sebi por aquí Me ha pedido Me ha pedido minutos Todos vamos a darle minutos Oye vamos a intentar Tener contentos Dentro de lo que cabe A los jugadores Chicos Partido contra el Cartagena ¿Ganaremos? Ganamos a la primera vuelta Bueno ganamos a la primera vuelta Y perdemos a la segunda Muy bien Estos resultados Complican el playoff Estos resultados Claramente complican el playoff Bueno A ver ¿Qué pasa? Juana Bayaneda Creo que podría haberlo hecho mejor Probablemente Me gustaría Me gustaría que si no se cuenta más conmigo Me habré obligado a replantearme mi futuro Esto es lo que pasa Cuando tiene varios jugadores Con el rol clave De momento estamos Yo creo Gestionándolo Bien Pero hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Y repartir muy bien Los minutos Y las titularidades Sobre todo Con el tema portero Porque al final Portero Si no es titular Suplente no va a ser nunca Quiero decir No va a salir nunca Desde el banquillo A jugar un partido Un jugador de campo Si puede hacerlo Un portero no Vale Hay partida contra el Elche Vamos a cambiar la equipación del Elche Lo primero Que ha tenido tres equipaciones No sé por qué le ponen La equipación oscura Para enfrentarse contra nosotros Que estamos con una equipación Blanca Blanca va a decir Negra Y ahora El once para el partido Pues mira Esto es Misión imposible Sinceramente esto es Misión imposible La pareja J José López Antes no ha estado mal Pero bueno Vamos a poner esta vez A Benedetti Vamos a poner De nuevo a Johnny Vamos a poner a Johnny y a Jiménez Podemos poner O Johnny da Panzer Johnny da Panzer Vamos a poner a los reservas Vamos a poner a los reservas A la copa No vamos a ganar la copa Vale Tened claro que No vamos a ganar la copa Así que Que ponen los reservas Los suplentes Que menos minutos suelen tener Y ya está Y ya está Y no hay más historia El Iparner Chenover Chenover se en punta Otra vez ¿Por qué? Porque Chenover 185 de definición Si yo no me estoy equivocando Efectivamente Así que si tiene un balón ahí Es más probable que lo aumenta Que lo aumenta el Iparner Es así Vamos a poner a Demon En el extremo derecho A ver si Demon llega a 60 de media También el Iparner Están en ese proceso Y en el centro del campo Pues vamos a poner a Frank Dejamos a Eddie Tío Dejamos a Eddie esta vez Vamos a dejar a Eddie esta vez Vamos a dejar a Eddie esta vez Como ese jugador titular Ese jugador referencia Ese capitán Que dirija un poco Al resto del equipo Y espero que los dirija Hacia la victoria Este reunion Lo vamos a llevar ¿Por qué? Porque soy yo Tío Soy yo Me convoco a mí mismo ¿Vale? Me convoco a mí mismo Y nada En serio Ojalá pudiesen Se pudiesen convocar Más jugadores Como la vida real ¿No? Porque la vida real Ya a día de hoy Puedes llevar No sé si son 12 jugadores En el banquillo Creo que puedes tener Sigo sin entender Que aquí sean 5 Pero bueno Y ya llevamos Más de esos años Con esto Ya es para que Ya es para que hubiesen Arreglado O corregido algo En el FIFA Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar así ¿No? Si yo creo que lo vamos a dejar así Bueno me voy a llevar A Jiménez Básicamente por el calzado Por un tema de calzado Me voy a llevar a Chino Llevo pocos jugadores ofensivos En el banquillo Pero bueno Ya podríamos Reestructurar Después de otra forma Real unión espectral Elche chicos En casa No sé que eliminatoria Serán octavos De final de la copa Supongo Misión imposible Misión imposible Estamos aguantando El 0-0 Y no solo estamos Aguantando el 0-0 Si Chenovers Recuerdo Chenovers 85 de finalización Ha pegado dos tiros De mierda Estando solo Que yo no los entiendo De verdad Si hubiese estado Un poquito más acertado Ahora mismo Estaríamos ganando el partido Vamos ¡Vamos! Marco Franco ¡Cobanoli! ¡Claro que sí! Estamos haciendo el mejor partido de la temporada Chicos, chicos Se va a acabar esto Chicos, se va a acabar esto Partido de pico Partido de pico Partido impresionante Pito al final ¡Pito al final! ¡Ganamos 1-0 al Elche! Madre mía Espectacular Es el mejor partido de la temporada Es el mejor partido de la temporada Impresionante Impresionante Es que hemos sido mejores que el Elche Es que estamos En la siguiente ronda Por méritos propios No ha sido lo del Girona Que fue de suerte Que no sabíamos ni cómo habíamos llegado hasta ahí No, 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 no Esto ha sido méritos propios Esto ha sido por méritos propios Y es impresionante Nos hemos cargado un equipo de primera Somos la revelación de la Copa Somos la revelación De esta Copa del Rey ¡Qué maravilla! Increíble Impresionante Grandísimo el equipo Grandísimo el equipo Pues no eran octavos Octavos es a lo que vamos ahora Eran dieciséisavos Es que hemos perdido contra el Cartagena Y le hemos ganado al Elche en la Copa Para que veáis el contraste Es que no tiene ningún sentido Ha sido el mejor partido de la temporada Me siento ahora mismo un poco Como Ancelotti con Ceballos Con el tema de Franco Vanoli Está teniendo menos minutos De los que merece Jugador que está siendo diferencial Cuando juega Vamos a tener que Vamos a meterle Vamos a tener que meterlo más en dinámica A Franco Vanoli Porque está teniendo menos minutos De los que merece Por rendimiento Veremos chicos Pero vamos Es increíble lo que hemos conseguido Contra el Elche Vamos A ver Contra el Levante No espero gran cosa Contra el Levante además Dudo que pueda sacar el mismo once Por una cuestión de físico Por una cuestión de físico Hay jugadores que no podrán jugar Ojo porque Franco Vanoli está bien Y jugará Pero esto yo creo que ya lo veremos En el siguiente episodio Pero esto ya será cuestión Del siguiente episodio Este ya Este ya está Está en un nivel En el que mejor no tocar Mejor no tocar Chicos Impresionante lo que hemos conseguido Contra el Elche Estamos en octavos de la copa Después de cargarnos A un equipo de primera Y ojo porque nos ha tocado otro Todavía quedaban Equipos de segunda Seguro Todavía de segunda Pues El Zaragoza Y el Mirandés Bueno Nos podría haber tocado alguno No nos ha tocado ninguno Nos enfrentaremos al Levante En el siguiente episodio Y veremos si seguimos Haciendo historia En esta copa Porque vamos Ya hemos hecho historia Ya hemos hecho historia Eliminando Al Elche Chicos gracias por Ver este episodio Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao Game Over